¿Qué es Mauricio Ochtman y Aislinn Derbez? Mauricio Ochtman y Aislinn Derbez comenzaron una relación en 2016, consolidándose como una de las parejas más queridas por el público mexicano. Lamentablemente, su estatus ha sido puesto en duda por los seguidores del mundo del espectáculo, por lo que ahora el actor decidió romper el silencio sobre la supuesta separación con su esposa. Todo comenzó el 14 de febrero, cuando ninguno de los dos tórtolos se dedicó a ningún tipo de mensaje especial. Lo anterior dio pie a que varias personas supusieran que había problemas en el paraíso. Afortunadamente, durante la promoción de su nuevo proyecto, ¿Y quién es él?, el famoso decidió hablar al respecto, enamorando a los televidentes al confesar que toda su atención se ha ido a su pequeña Kailani, así como que ha disfrutado mucho de su tiempo en familia. La verdad es que toda la semana la hemos estado festejando mucho. El martes, que fue realmente su cumpleaños, nos despertamos y le cantamos las mañanitas con globos y regalitos, y pasamos todo el día con ella. Pero su fiesta fiesta, ya con todos los invitados, fue el fin de semana, dijo el hombre, ante distintos medios de noticias. Ella ama los caballos, entonces planeamos entre Ais y yo hacerle una fiesta en un lugarcito que conocemos ahí en Los Ángeles, que está bien padre, y lo hicimos ahí, y estuvo feliz. La verdad es que sí hemos disfrutado mucho en familia. La pareja ha enfrentado varias críticas, desde la grabación y emisión de The Viaje con los Derbez, donde se hizo evidente, que Aislin y Mauricio tenían problemas. Pues ella es amante del orden, mientras que él prefiere la espontaneidad. Recordemos que el pasado 26 de febrero, un vídeo de Mauricio Ochman y Aislin Derbez reforzó las dudas de que los actores ya no sostienen una buena relación de pareja. La grabación surgió por el cumpleaños número 2 de Kailani, hija de los dos famosos. En ella aparece la familia, cantando las mañanitas en medio de aplausos y risas. Para muchos internautas, el surgimiento del vídeo que muestra a Mauricio y Aislin juntos se realizó para desmentir cualquier tipo de rumor.